Lo que es la Secretaría de Salubridad está apoyando estas acciones que va a hacer la Dirección de Salud conjuntamente con el Dr. Sabas en la Plaza Mitre el día 7 de abril a las 10.30 horas ya, perdón, a las 8 de la mañana va a estar el stand colocado donde se va a hacer toma de glucemia, TA, peso, medidas porque hay que recordar que en este día va a ser el lema esto lo que es diabetes entonces tenemos que estar nosotros viendo que la diabetes está muy emparentada con la hipertensión también con la obesidad, con el sedentarismo, todo esto lo tenemos que estar viendo entonces va a estar lo que es la Dirección de Salud con su director, con toda la gente que él tiene a cargo van a estar con el stand desde las 8 de la mañana en la Plaza Mitre donde van a estar trabajando es algo muy importante que va a pasar en Villa Dolores como siempre se ha hecho, yo creo que en todos los días y en todas las conmemoraciones que hay que estar con la comunidad lo venimos haciendo y también lo está realizando todo lo que es salud, todo lo que es bromatología también muy importante, todos los días en la calle trabajando con la comunidad como lo viene haciendo Doctor, se viene un merecido reconocimiento también a un gran profesional que ha dado mucho por esta Dirección de Salud y por esta área del municipio Exactamente, hay que recordar que fue dos veces Director de Salud las dos veces estuvo de la mano del señor Juan Pereira del ex Intendente es muy importante el reconocimiento que le hacemos desde el municipio, desde la Intendencia y desde la Secretaría yo creo que me he visto en la posibilidad de hacer este reconocimiento porque dio todo, todo, toda la vida lo dio por los dispensarios él fue el único trabajo que él tuvo el doctor Manuel Merep dio todo el trabajo, lo dio en los dispensarios él tuvo oportunidad de pasar al hospital regional donde no aceptó sino se quedó acá en la parte municipal y estuvo todo el tiempo trabajando con los niños en la parte municipal y es muy reconocido en ese aspecto y también recordarle a la gente de San Pedro que también estuvo mucho tiempo allá con la ex Intendente Emilia Calvo que también dio mucho por lo que es San Pedro donde trabajó mucho entonces nosotros le hacemos un reconocimiento merecido por todos estos años que pasó y por todo lo que dio a los niños de Villa Dolores y también de San Pedro gracias Gracias por ver el video.